¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, que se nos haga realidad las cosas. ¿Cuál es el mensaje que tú dás para la gente y las personas que quieran trabajar? Bueno, que trabajemos todos unidos. Y eso es para seguir la revolución como estamos. Excelente, gracias. Que todo nos salga bien, los jóvenes que se incorporen a uno, que sean trabajadores, que sean honestos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!